Echan a andar 41 unidades nuevas de transporte urbano para la ciudad en Cancún. El empresario Santiago Carrillo dijo que siempre ha habido la apertura de las transportadoras para analizar el tema del pasaje y la compactación de rutas. Yo siento que es lo que sigue ya hacer nuevamente los estudios de lo que se requiere para las rutas y no tardamos en dar el siguiente paso. Estamos esperando también la parte de obras, acuérdate que parte de lo que es la movilidad está influida por las calles y por todas las que son avenidas. Yo sé que el presidente tiene intenciones de hacerlo y hacerlo muy pronto. Mientras, el alcalde espera que no quieran incrementar el pasaje, aunque dijo que durante la administración gregoriana aumentaron 50 centavos este cuando no debieron hacerlo. Estamos buscando cómo readecuar rutas. Nosotros, se los dije desde el principio, los sostengo, no estamos en la lógica de cargas impositivas que al final se reflejen en el usuario. Por eso es que lo del fideicomiso lo hemos estado revisando. Si no queremos pretextos, que al final el pagón sea el usuario. En ese sentido estamos trabajando. Se espera que esta misma semana se pongan de acuerdo para dar celeridad al proyecto del transporte y esperan de que haya el consentimiento de las empresas para reducir el número de unidades circulando y que se metan en cintura para no volver a las viejas prácticas del libertinaje. Tenemos que privilegiar el servicio hacia la comunidad. Tenemos que llegar a un acuerdo y como empresarios creo que lo vamos a lograr. Con imágenes de Javier Valladares, Juan Carlos Mendoza, Notivisión.